Nuestro periodista Otto Valencia tiene detalles del nuevo plan de pago que ha establecido Corfe Cali en medio de un intento de recuperación que hace la alcaldía de la ciudad con una inyección de recursos de aproximadamente 15 mil millones de pesos. Otto, buenos días, ¿de qué se trata? Hola, Katherine, televidentes, usuarios digitales, muy buenos días. Los saludo a esta hora desde el sur de Cali. Y efectivamente, en las últimas horas, Corfe Cali, su gerente encargada, María Jimena Román, se reunió con acreedores de ferias de Cali pasadas 2021, 2022 y 2023. Esto en el marco del plan de salvamento anunciado por la administración distrital, que ha dicho que desembolsará a través de recursos del CONFIS 15 mil millones de pesos para saldar las deudas de esta entidad que estaba a puertas de la liquidación justamente por las deudas que venía teniendo la corporación de ferias, eventos y espectáculos que realiza, entre otras cosas, la feria de Cali. Justamente la gerente encargada de Corfe Cali anunció cuál va a ser el plan de pagos con los acreedores y cuáles son los requisitos justamente para que estos dineros comiencen a desembolsarse una vez entren a sus arcas estos 15 mil millones de pesos. Empezar a pagar todas las acreencias, así como lo establecimos hoy, verificando expediente por expediente que exista el contrato, que exista la obligación, la factura, la cuenta de cobro y que el servicio se haya prestado, el bien se haya adquirido para la realización de cualquiera de las ferias 2023, 2022, 2021. Y una vez verificado esto, procedemos a hacer los pagos. Con las empresas, proveedores, personas naturales o jurídicas que ya nos tienen demandados, vamos a iniciar los procesos de terminación anticipada de esos procesos judiciales a través de las transacciones para poder pagarles y poder terminar los procesos y librarnos así de embargos. Vamos a recoger todos los títulos, valores que están por ahí regados, cheques sin fondos, facturas, letras y vamos a pagar en esta prevalencia. La DIAN primero, la nómina y todas las obligaciones con los artistas y proveedores. Bueno, hay que decir que esta gerencia de Corfecali había realizado unos pagos en el mes de febrero de este año por cerca de 2 mil 400 millones de pesos para ponerse al día con algunos de los acreedores. Sin embargo, hay un grupo grande que todavía exige el pago de sus servicios ya prestados con ferias anteriores. Sin embargo, en esta reunión en la que asistieron cerca de 60 personas, quedaron satisfechos con la respuesta de esta nueva gerencia y lo que esperan es que reciban prontamente sus pagos para seguir desarrollando la Feria 2024. Tengo una percepción muy positiva, muy buena de lo que la autora nos informó, de que se van a hacer los pagos respectivos y que la empresa va a salir a flote. Me queda una percepción de tranquilidad. Siento que la nueva administración está en la posibilidad de apoyar la cultura ahora sí. Ya hay un punto de partida de la reconciliación entre la cultura y esta maravillosa organización Corfecali. Como artista, pues esperamos que todo siga así y que se pueda llegar más adelante a buenos términos. Reiteró la gerente encargada de Corfecali que todo está preparado para que la Feria 2024 se desarrolle sin ninguna novedad. Y están a puertas ya que la administración anuncie ya quién será el nuevo gerente en propiedad de esta entidad. Por ahora es todo a la información de Corfecali. Soy Otto Valencia, 90 minutos a primera hora. Muy buenos días.